Resulta que el escritor Toño Malpica decidió escribir un libro de cuentos ambientados en la Ciudad de México. Valeria Gallo estuvo más que lista para ilustrarlo y Lidia Castro lo editó. Es así como nace Retratos de una ciudad, en el que a través de sus páginas vamos descubriendo no solo momentos históricos que ha vivido la capital del país, sino también las transformaciones sociales, los triunfos y momentos de cambios que viven los personajes que están unidos por algo más que solo el lugar de origen. Este libro es un regalo doble, en primer lugar por la belleza de sus historias e ilustraciones, pero además porque lo puedes descargar gratis en www.toposleague.com barra libros. Y claro, también lo puedes compartir.